El objetivo del libro Enseñar a Estudiar a Niños y Adolescentes es hacer un análisis de las distintas variables que influyen en el desempeño académico y pensar sobre todo cómo podemos hacer para optimizar esas variables, para estimular las habilidades que los chicos necesitan tener desarrolladas para que les vaya bien el colegio y apunta en gran medida a dar sugerencias concretas para padres, docentes y tutores sobre cómo acompañar a los chicos en su vida escolar y qué deben hacer en cada uno de los casos para estimular esas habilidades que después les vamos a pedir que usen en el mundo académico. Puntualmente lo que busca es analizar por un lado los factores que intervienen en el aprendizaje y pensar estrategias de acción como para poder optimizar esos factores.